¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Sticks Master of Shadows Vamos a continuar donde lo dejamos En el anterior episodio que salimos de la fundición aquella Y ahora tenemos que ir al capitán Estaba el capitán este Encontrar la llave para entrar al árbol del ámbar Y también tenemos que matar a alguien y llevar el cadáver al escondrijo ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el caso Regeneré todas las cuchillas, todas las pociones de vida Y ahora podemos matar desde una esquina y desde arriba Vamos a matar a alguien cayéndole desde arriba Lo que está muy bien Lo que no sé es si va a hacer mucho ruido Empezamos bien, ¿eh? A lo mejor matar a alguien desde arriba El primer paso es llegar a los barrios donde los gobernadores se encuentran Pero tenemos que meterla en la comida. Porque al gobernador ese le llegan arcones con comida. ¡Chch! ¡Eh, eh! Que me ve. Tú que me va a ver. Hablaremos de ámbar, ¿verdad? ¿Y esto es lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿Crees que estés en el mercado? ¡Ah, no! ¡Nos no podían escucharnos! ¡Aquí! Bueno, solo porque eres tú. He probado mis fondos. ¡No me sigues! ¿Y ahora por ese de ahí? ¿Se ha dormido? Ah, no, vale, vale, que es otro. Uh, vale, pues hay dos. Bueno, vamos a pasar de él. Yo creo. Vale, vale. Muy bien. Uh, vale, vale. Uh, ¿podemos matarles de arriba? Oh, estaría muy bien. Yo quiero matarles de arriba. Pero no sé cómo se hace. Uh, va a ver el... Va a ver el cuerpo. Mejor lo matamos. ¿Se podemos robar algo? No, no lleva nada. Parecía un frasco lo que llevaba ahí. Bueno, hasta luego. Uno menos. Y vamos a por el dormido. Ahora sí que sí. Como a mí me da exactamente igual eso de... Pasármelo sin matar a nadie. Vale. Eh... Por ahí. Mmm... Vale, vamos por ahí. Vamos a correr un poco. Vale. En el episodio encontramos también los bichos esos. Las cucarachas que habían comido del ámbar. Y estaban mutas. Que no me ven, pero me... Uh, vale. Ojo. A ver... Vamos a esperar un arenazo ahí. Vale. A lo mejor... Hay que tener cuidado porque hay ayuno. Y este... Este digo yo que no me verán. Si lo mato. Vale. No tiene nada. Y el cadáver de este sí que lo vamos a coger. Y a tirar. Me dejará. ¿Me dejará? No, no me deja. Tirarlo a... A la caca. A ver. Me fastidia porque sé que no uso mucho mis poderes. Sé que tengo lo del ámbar y la invisibilidad y todo eso. Y sé que no lo uso nada, vaya. Y sé que es un este que podría usar mucho, pero que no uso. Vale. Ahí está. Uh, casi, casi, casi. Casi me ve, eh. Bueno, fuera. Vale. Uh, vale. Ha visto un cadáver. No importa, no importa. Vamos a ver. Si, el trapicho de Amba está intenso, eh, aquí. Vale. Ojo porque... Lo sabía. Bueno, estaba preparado. Uh. Vámonos. Vámonos por ahí. Vale, 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 vale. Uh, había alguien aquí. ¿Cómo me...? ¿Cómo lo mato desde arriba? ¿Cómo...? ¿Cómo lo mato? A ver, un momento, un momento, un momento. Se supone que... Habilidades... Eh, 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 eh. No, 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 no. Asesinato. Aquí. Desde, desde una esquina o no. Desde lo alto, si se encuentra debajo de ti. O sea, pero tiene que estar debajo, debajo, debajo. Está debajo, tío. A ver, voy a colgarme. A ver, me ha salido opción de matarlo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, me sale. Me ha salido, pero... Vale, 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 vale. ¡Ya está! ¡Oh! Y además es muy silenciosa, eh. Esa manera... Oh, una monedita. Esa manera es bastante silenciosa. Vale, vamos a usar... Comernos... Bebernos un ámbar. ¡Oh! Ya está ámbar. Ya está lleno. Ya está ámbar. Vale, pensaba que había bebido algo. ¿Ves? Vamos a usar un clon. Qué narices. Hace mucho tiempo usamos un clon. A ver qué pasa. A ver, clon. No me cuentas. Como si por aquí, ¿no? Ah, vale, no. Perdón. Vale. Eh, eh... Uh, vale. Da igual. Vamos a ir con el clon. A ver qué hace. A ver... Si me puedes decir algo interesante. Vamos a apagar... Esto aquí. Eh, eh, eh... Oh, podemos activar el mecanismo directamente, ¿verdad? Uh, me han visto. Vamos, que llegamos, que llegamos. Vale, lo matan de un golpe. Bueno. Da igual. Guardado automático, ¿no? Vale, a ver. Con cuidado. Vamos a ir por arriba. Algo... Hay ahí para subir. A lo mejor... Sí. Vale. Hay para subir. Por aquí arriba. Uh, vale. Hay un señor ahí. Vale. 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 Si viene por aquí Ay, si se pone ahí Justo ahí es muy arriesgado Podemos envenenar eso supongo también Me dejará envenenarlo Vale, primero el tonto este Que no venga nadie Y este fuera Y vamos a meter el cadáver Aquí en el arcón Madre mía, ya Además que Esta mañana va a pasar algo muy curioso Y es que realmente me ha apetecido jugar a este juego Me he dicho, ostras Quiero jugar a sticks Al final mola, eh Cuando ya no eres tan malo A lo mejor al principio era muy difícil Pero ya cuando no eres tan 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 malo Pues apetece jugar Este hombre está ahí Vamos a dejarle de momento Aquí no hay nadie Uh, vale Hay un señor No tenemos Es que solo nos queda un cuchillito A ver, cuidado Uh, cuidado Ostras Por ahí me van a ver Ostras Tenía la habilidad Que si se acerca por aquí Bueno, supongo que por allí Si se acerca le puedo matar ¿Me la ha encendido? Que falso La he encendido ahí de pronto Dale, fuera Ah, y tú vas al arcón Por cierto Jeje, hombre Hombre no Al arcón Vale, queda en ese y este Este va a morir ahora Vale, me ha visto Nada, da igual Solo queda ese de ahí Solo queda el tonto este Uh Vale, ahí me ha dado ¡Fuera! Vámonos Oh, y la moneda La he visto Aquí podemos Esto podemos envenenarlo, ¿no? Vale Y arena Uh, ¿no? Coge la moneda Vale, coge la arena Monedita Vámonos Me cago en tal Vale, ahí hay un muerto Muelles Vale Cuidado No lo había visto Uh Puedo subirme aquí Uh, vale, 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 vale Oh, esto me huele a reliquia, ¿eh? Oh, gragas Cuchillos arrojadizo Vale, podemos pegar un cuchillazo Sin Porque ahí hay otro Dios mío, fuera Nos ve Pero bueno Da igual Aquí hay otro Perfecto No hay más Vale, a ver, a ver, a ver Una cosa Que me acabo de acordar ¿La reliquia dónde está? Hostia, no me entero, tío No sé qué significa eso El campanario Con un Con un tío Tiene que estar ahí Bueno, si vemos al tío este Lo buscamos Pero es que no sé dónde está Eso No reconozco el sitio En fin No me está viendo, ¿verdad? Ostras Ahora molaría saltarle Vale, vale Vamos a intentarle Vamos a intentarlo Hay que Hay que saltar Es que es salto de fe, ¿eh? Hay que saltar Y lo matas cuando Vale, perfecto No te lo has comido, ¿verdad? Estás loco Sticks Maldita sea Uh, vale Ha oído algo Oh Nani Vale A ver Ah Qué cutre Ah, bueno, sí Le hemos dado Vale, vale Perfecto Pensaba que no Las arañas Ay, Dios Ay, 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 ay Uy, corre, 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 corre Las arañas Vale, vale, vale Ah Hay arañita de ¿Por qué a ellos no les matan? No les matan, ¿verdad? ¿Devoran cadáveres? Y no me he enterado ¿Y por qué no han acabado con el hombre? No es justo Ni que fueran buenas No han acabado Ahí había un hombre, tío Tendrían que haberle atacado perfectamente He oído los pasos de un tonto, eh 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 ¿Eh? Ahora estoy hablando de mierda Y aún Ah, no, mis oídos están llorando El alaño solo sigue siendo peor Se supone que si aquí hay gente Las arañas esas tendrían que Que acabar con ellos Sin distinción Vamos por ahí De todas formas, es por aquí, ¿no? Bueno, por ahí A saber Perdón Me he caído, eh O sea, me he caído Pero Como de momento Nadie ha advertido nada Y este hombre, aunque girado Ah, vale Estaba girado Antes de que diga nada Muerto Ahora este No, si al final es matarlo a todos Al menos para mí Ostras, cuánta gente Desde aquí arriba no puedo matarlo No, ¿verdad? Bueno, pues nada Vale, se ha visto al cadáver No, si Quiero al bellaco que lo mató All right Oh, enciéndela Enciéndela si tienes Enciéndela si tienes Lo que hay que tener ¡Sí! A mí no me mires, eh Vale, vale Bueno, era obvio Las arañas ¡Ay, ay, 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 las arañas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale, tío Vale, vale, vale ¡Ostras! ¡Ostras! Ah, que empezamos No, por favor Dime que no empezamos desde el principio Por favor, no Dime que no empezamos desde el principio, tío ¡Por favor! ¡No, no! No seas mariquita No empezamos desde el principio, ¿verdad? ¡Ostras! ¿Verdad que sí, eh? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, no Vale Desde los muelles O sea, no No es el principio, ¿no? Vale, vale, vale Se ha guardado aquí Vale Y, vale Si ahí están las dos cuchillas Vale Vale Primero este ¡Eh! ¡Eh! Pero, ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo se hace para matarle desde el lado? ¡No! ¡¿Qué?! ¡Mónster! ¡Eso es pobre! Bueno, da igual Mientras haya espacio entre uno y otro ¡No hay una monedita! ¡No hay una monedita! ¡Ah! ¡No me apaga! ¡Hola! Vale, 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 vale Ahora ya no es broma Ahora ya no es broma ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo? ¿Cómo he subido antes? ¿Por arriba? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¡Ay, cómo he subido! ¡Ay, cómo he subido! No me acuerdo cómo he subido Las arañas me matan Bueno, solo hay una Le puedo pegar un ¡Ay, le puedo pegar un cuchillazo! ¡No! Vale Eh, vale O sea Hay unas arañas Que no matan humanos Solo te matan a ti Por algún motivo Totalmente injusto Porque son bichos Irracionales Que deberían matar a todo el mundo Pero Las arañas esas No matan humanos Solo te matan a ti Muy bien Muy bien Muy bien ¡Está genial! Vale ¿Cómo he subido? En serio ¿Cómo he subido antes? Antes he subido por aquí ¿Cómo lo he hecho? ¿Por ahí? En esa Vale Ha sido en esa pared, ¿verdad? Espérate Que ahora va a venir Parece que no Pero ahora viene ¿Ves? Ese bug raro Y venía por ahí Vale ¿Has subido antes Por esta pared? Espera Tú fuera Subido por esta, ¿no? ¿Esta es? ¿La pared por la que he subido? ¿No? ¿Por dónde he subido? Antes he subido Ay Dios Que vienen Este se parecía a mí Jope, macho Ya está Fuera Oh, he parado dos a la vez Vienen las arañas Ah, tío Como lo he hecho antes La zona esa De allá arriba Antes he subido A una zona Allá arriba Que era perfecta Que había pinchitos ¿Cómo he subido antes? A la zona esa ¿Cómo lo he hecho? Antes he subido A una zona Muy Ha sido una zona Óptima Para hacer esto Antes he subido A la zona ¿Cómo era? Era 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 aquí Este Este, ¿no? Este poste Que tiene así Este era Perfecto Mira, ¿ves? Este era Por aquí Este era Vale, aquí hay dos cuchillos Perfecto Vale, vamos a Espérate Ahora Espera, aquí hay dos Uno aquí Y este Si pudiera Ahí Esa es Pero gritan, ¿eh? Estos gritan Vale, ¿cómo pillamos a Envenenar? Vale, ¿cómo pillamos a ese? Este parece un caso para Invisibilidad extrema O Tirarnos ese arriba ¿Qué ha visto? No has visto nada No me engañes Hay cucarachas Qué asco Bueno, qué asco No de Porque sean cucarachas Que a mí me dan Un poco de igual Pero asco de Qué fastidio Hay bajones de FPS Muy raros, ¿eh? Vale En principio Este tío Podría Podría Poder 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 Matarle Pero Oh Noni Habrá algo Por aquí No, ¿verdad? Pues mejor Por allí No voy a caer Bien ¿Verdad? Sí Sí que puedo Si no me No me han oído Las arañas ¿Verdad? Todavía no Vaya Las arañas Como tal No me han oído Me ha oído El señor Este de aquí Pero eso no es una araña Contra ese tío Podemos Contra estos Podemos Sin problema Vale, vamos a matarlos Y guardamos partida Perfecto 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 Maravilloso Venid de uno en uno Venid Venid Genial Esto llamo yo Una buena partida Vamos a guardar otra vez Por si acaso La del escondrijo Perfecto Y ya está Ha sido muy fácil Están ahí abajo Las arañas ¿No? Esa es la gracia Vale Vamos a ir poco a poco Uh, vale Ahí había una gorda No de las No de las gordotas Ya sé Que esas te hacen parecer violento Sentir violento Ned Hola Te maté hace mucho ya, eh ¿Por qué no recoges la cuchilla? Está clavada en su cabeza Su boca, literalmente Cuánta Madre mía Eh, eh Tonto Como lo han visto, ¿verdad? No, no, no Él ha sido muerto Tonto Que sois unos tontos Pues no viene ahí No Pues en serio Ha venido a Vamos a meter un Ahora sí Vamos a meter un clonazo A ver, ¿qué pasa? A ver, clonazo Vas a ir corriendo, eh Nada más No, a lo mejor Mientras te puedes esconder Y apagarme antorchas Creo que veo algo ¿Que tú has visto algo? Que va Tú no has visto una mierda ¡Oh! ¡Uh! Que me escapo, eh Pero de aquí ya no salgo, eh No, no hay nada A ver Quiero reconocer el terreno Perfecto Esto era lo que quería No Vale Esto era lo que quería Esto era lo que quería Esto era lo que quería ¡Oh! ¡Allá hay un agujero! Vale, vale, vale Está bien Prescindible Eso que es Cuando se te acaba la Vale A ver cómo lo hacemos Podríamos usar un Un 4 Hacernos invisibles Y venir aquí No tengo ámbar Vale Me quedo así Pues Ostras No me he acordado Que el La invisibilidad Le ha quitado tanto ámbar Ostras Ostras Vale, vale Cuidado Todo así Porque me he caído, eh Ahora Me acabo de caer ahora No quería caerme Bueno, podemos matar a este Este no se ha dado cuenta Y este tampoco Vale, si matamos a este Antes de que llegue No, va a llegar Ahí a la Y aquí están las arañitas, tío Ese es el problema Que aquí si te pillan Vamos a guardar Y esto Lo haremos bien Si o si Buah, este me ha visto antes Porque no he podido hacer Precisamente eso Como está ahí enganchado Vámonos Vamos a intentar irnos Que aquí hay araña Ese es el problema Pues que esto va para abajo Si lo vais a media hora, eh Es un juego lento Es un juego lento Pero Mola, mola A mi me gusta bastante Se va a llevar Buenas críticas Jodio Jodio Vale, he visto cadáver Nada No soy yo Ha sido cadáver Vale Y todo el mundo va A por él ¿No? A buscar el cadáver Que... Al bellaco Las arañas no Al menos Solo faltaría eso Que las arañas Escucharan a los guardias Y les obedecieran Ahí, ¿te imaginas? Ha pegado un bolazo ahí Vale, ha fallado Más o menos el tío este Se ha ido de aquí Oh, a ver si ahora podemos Si viene para acá En teoría Vale, espérate No vamos a hacer nada No vamos a hacer nada Porque hay un montón de gente Más que nada A lo mejor este de aquí Si ahora viene hacia acá Debería poder matarle ¿Eh? ¿Ahora? No me sale ninguna fe... Vale, vale, vale Esa es Esa es Debería poder hacerlo Debería poder matarlo Pues ahora Lo he hecho Desde la esquina Esa era la... Muy bien, muy bien Muy bien Vale, vamos a guardar Oh, no podemos ¿Ahora? Vale, sí Estábamos en transición Vale Ostras, pues si es uno de... Si el capítulo Es uno de cuatro Y tardo una hora Para hacer uno Ostras, vale, vale Perdón Ahí me... Ahí se me ha ido a mí, eh ¿Puedo matarle? Sí Además no te sales de la cobertura Que es lo bueno No te sales de la cobertura Y cuenta como asesinato silencio ¿Ves? Así ni te ve O sea, está muy bien Esta habilidad Pero... ¿Vas a hacer algo? ¿O qué? No, no va a venir No, yo quiero a esta Y si tienes huevos La enciendes Me va a ver Me va a ver Está parado No sé Si no se mueve Gua, tío Si no se mueve ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué? ¡Un monstruo! ¡No! Ostras 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 ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No me queda nada No me queda... No, no, no No, no Van a ir al cadáver No a mí Van a ir al cadáver No deberían venir a por mí Vale Vale, 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 vale 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 Ahora vamos a guardar Madre mía Vale Vale, a ver Vale, ahora ¿Cómo subimos? Porque yo no quería matar Nadie de aquí abajo Yo quería subir Por ahí Vale, no puedo correr ¿Eh? Consigo un par de logros En este... Vale, perfecto Vale, era por aquí Leche Vale Este es el salto Que no he conseguido Antes Oh Toma ya Oh Sí Vale Maravilloso Oh Sí, 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 sí Bien ¿Y ahora? Es que estoy buscando Cómo llegar al muelle Pero antes he estado Antes he estado En una zona más alta Y me he caído de ella Estaba en una zona alta Y me he caído Y he venido aquí En esta zona Pero cómo vuelvo a subir Donde he matado Todo Todo Dios Todo mundo muerto Si ni siquiera es por aquí Qué asco ¿No lo ves? Oh, oh, oh Oh, la ni, 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 ni Carras, cas, carras, cas Oh, una poción de vida Qué bonita serenata Una moneda ¿Cómo? ¿Cómo no? Y hay un muerto Aquí está Aquí he tenido que estar Porque si hay un muerto Por narices Aquí he tenido que venir Vale, aquí están las arañas Un guardado automático Se podrá ir por aquí La gracia será Que se puede ir Que se tiene que ir por aquí No, porque yo antes He estado cerca No tengo cuchillitos, ¿no? Vale A ver, vamos a guardar Porque sé que si me Porque si me caigo A lo mejor hago ruido O a lo mejor no Como son ciegos Sí, hago ruido, ¿verdad? Vale, pero da igual Las monas están ahí ¡Uy, qué tenso! En principio Mientras no me choque Contra ninguna de estas bichas Puedo matarla y todo, ¿eh? Pero no voy a matar a nadie Si mato a una Van a venir todas No es por aquí, ¿eh? Ni de coña Antes estaba en una zona Que... Puedo ir así Realmente da igual, ¿eh? Como vaya Si así o con el shift ¿Ves? Ah, esto es esta zona Donde he matado a todo el mundo Pero antes estaba en otra Te estoy diciendo Que antes he ido por otra zona Que era la correcta Por la que estaba cerca De la puerta Pero me he caído Y creo que allá arriba Sigue habiendo gente ¿Por aquí? ¿Será por aquí? Aquí, aquí, aquí Esa, esa, esa Ahí arriba Ahí arriba Solo se puede ir por aquí Aquí, ahí arriba Sigue habiendo gente, ¿verdad? Sí No se han enterado de nada De lo que ha pasado aquí abajo Vale, aquí es que me he hecho invisible Y me han visto Vale, pues vamos a subir A esta vez En vez de ir por abajo Vamos a ir por aquí arriba Seguimos siendo invisibles Oh, 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 oh No contaba con que ese tío se moviera Vale, a ver Podemos matar a este Si este, blanco El de allí al fondo Se va Mataremos a este O por consiguiente Si este de aquí de rojo Se va Matamos al blanco Es que hay mucha gente Uf Ahí sí podemos No, está muy lejos, ¿verdad? Está muy lejos Estaba muy lejos Estaba muy lejos Ah, estaba muy lejos Para hacerlo No, que asco Porque ha subido Y tal Podría haber hecho un clon Por ejemplo O invisible En ese justo en ese momento Te haces invisible Vale Muy mal Pero bueno He guardado relativamente cerca ¿No? He guardado abajo Con los bichaucos Así que nos vamos a ir Pero por otro lado He guardado Aquí Justo con los bichos Pues nos vamos a ir Por aquí no es No hay nada para mí aquí Por aquí Uh, vale, vale Te oyen Como esto estaba todo vacío Tranquiliza un poco Vamos a ver que Da igual Si corres Este es el principio El principio del principio Madre mía He vuelto Es por ahí Ya está Este, este, este Ya está O sea He pasado Los he matado a todos Y ahora es cuando estoy intentando Buscar el lugar por donde he ido Y mientras los mataba a todos Básicamente He estado encontrando el sitio Vamos a beber Y hacer un Bebernos el ámbar también Todo, todo, todo Vale Ahora viene el problema El problema de los tontos No es un problema matemático El problema de los tontos Tenemos al tonto este Y al tonto aquel Tenemos dos tontos Vale, vamos a pasar ahora Y antes de que el tonto de blanco Llegue arriba Vamos a matar al tonto este Antes de que el tonto de blanco Llegue arriba Matamos al tonto de rojo Todo Si todo va de tontos Ahí esto no lo oye nadie Ahora el tonto de arriba va a venir Cogemos la moneda Y nos vamos Verán el cadáver Pero Nos da tiempo a escondernos A no ser que matemos Al tonto de blanco Pero el tonto de blanco No sé cómo voy a matarlo pronto A lo mejor No, es que el cadáver lo ve pronto A lo mejor ahora Mientras lo está analizando Antes de que Llame a la guardia Perfecto Y no viene ningún otro tonto Muy bien Vale, vale Ahora ya Aunque me Peleara contra esos dos Que vamos a ver Si podemos dejar a ese vivo Coge la moneda, ¿no? Sí Vale Vamos a intentar ir a por el tonto este Directamente No piso el agua Que la liamos De hecho podría irme ¿Qué narices? ¡Eh! Hoy es tu día de suerte Hoy vives Como me veas Te he dejado vivir, ¿eh? Como me veas Ya está Fuera ¡Perfecto! Pues terminamos justo aquí el episodio ¡Hala! En el siguiente episodio seguiremos Pues me he quedado cerca Podría haberlo hecho mucho más problemas Pronto Cuando estaba ahí con el Este de Pero me he caído Y ya abajo Pues me he liado a cuchillazos Me he venido arriba Así que nada Un saludo a todos Y hasta la Próxima Venga, 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 venga Venga, hasta la próxima No esperamos a ver la cinemática ¡Oh! ¡Esa es la! ¡Esa es la! ¡La estatua! ¡Vale, vale, vale, vale! Ahí estaba el tesorillo ese ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!